...de minutos. En Villavicencio, dos hombres indicados a asesinar a un universitario por robarle un computador fueron cobijados con medida de aseguramiento y enviados a la cárcel local. Durante la audiencia judicial, los acusados aceptaron los cargos. La policía del Meta capturó en las últimas horas a dos de los responsables de la muerte de un universitario, a quien por robarle un computador portátil, le propinaron una herida a la altura del cuello que finalmente le produjo la muerte. Según las autoridades, gracias a información entregada por la ciudadanía, se pudo llegar hasta los responsables del hecho, quienes vendieron el computador en 150 mil pesos. Se encuentra el computador y podemos advertir que inicia una comercialización en el mercado negro por parte de la hermana de uno de los capturados, comercialización que se transó por 150 mil pesos. Las autoridades pidieron a la comunidad terminar con la cultura de compra de elementos y equipos robados, ya que esto estimula la delincuencia. Se han intervenido estos sitios de receptación en donde se han incautado una gran cantidad no solo de computadores portátiles, sino de teléfonos celulares. Durante la audiencia de legalización de captura, los implicados se allanaron a los cargos de homicidio agravado en concurso con hurto calificado. Un juez de control de garantías los cobijó con medida de aseguramiento y ordenó su reclusión en la cárcel de Villavicencio. Ante un juez de garantías se legalizó la captura de seis personas.